¡Suscríbete al canal! Los últimos episodios estuvieron un poquito raros, un poquito desfasados, un poquito saltados, pero bueno, ya hemos regresado a esta bonita y grande experiencia que es levantarse un lunes, pasar la mañana en el trabajo, en la escuela, disfrutar y a la hora de la comida, ¡pum! Podcast de Diego. Bueno, espero que así se sienta, la verdad, y a mí me emociona mucho realizar estos podcasts, me gusta tener este espacio de conversación con ustedes, de pasarla bien, de disfrutar, de reflexionar, porque crean que no, también cuando hago estos episodios que pienso qué les puedo compartir, de qué podemos hablar, me ayudan a reflexionar mucho. En el momento de reflexionar, pues uno también mejora, o sea, yo también no crean que al platicar de ciertos temas es porque, ah, Diego ya es experto, Diego es perfecto, Diego sabe todo, Diego, no, 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 nada que ver. O sea, muchos temas me gusta también platicarlos porque me ayudan a reflexionar a mí, me ayudan a darme cuenta de qué estoy haciendo bien, de qué estoy haciendo mal, de qué puedo mejorar y de esa manera juntos podemos ser grandes líderes que mejoremos día tras día con estos episodios, estas reflexiones. Por eso me encanta que dejen comentarios en YouTube o que me manden mensajes privados por Instagram. Ahorita apenas me estoy poniendo al corriente en los mensajes de Instagram, tengo una lista considerable, digo, no voy a decir que, uy, tres mil mensajes, pues claro que no, pero sí tengo bastantitos mensajes y bastantito trabajo que me estoy poniendo al corriente todavía de mi viaje, hice a Monterrey, pues el viaje de mis papás, entonces, pues realmente no he tenido mucho tiempo de contestar. Pero créanme que voy cuanto antes, intento ir contestando mínimo unos mensajes cada día para que poco a poquito ya no quede ninguno pendiente. Pero sigan haciéndolo, por favor, síganme en mis redes sociales, Diego Garza en YouTube, Dieguín y Lombrín en Instagram, Facebook y Twitter. De esa manera, mandan sus mensajes, reflexionamos, conversamos sobre el tema y podemos llevarnos todavía una experiencia más rica sobre todo lo que hablemos en el Diego Garza Podcast. Hablando de comentarios que me hacen, el día de antier me mandó un mensaje, bueno, es que estoy en viernes, perdón, ahorita les explico por qué. Pero el día de antier, miércoles, Omar Aparicio me mandó un mensaje por Instagram, ya he hablado en este podcast antes de las conversaciones y reflexiones que he tenido con Omar. Él está estudiando para recursos humanos, se llama Omar el Capitano, y dice que también está cambiando un poquito los currículums en México. Que sí, antes se buscaba que fueran muchas páginas, como 4 y 5, como lo mencioné en el podcast pasado, pero en estos momentos ya se está ajustando y la gente lo está empezando a ver más aceptable, una a dos hojas de currículum. Entonces, si alguien escuchó el podcast anterior y dijo, ah, es que Diego dijo que México 5 hojas, le pongo hasta lo de kinder. No, nos comparto Omar, que en estos momentos también ya se está buscando nada más la experiencia, digamos que las etapas pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Si estás en profesional, bueno, pues la experiencia que conseguiste en ser profesional, a lo mejor uno que otro proyecto importante de preparatoria. Si ya tiene maestría, bueno, pues toda la experiencia adquirida en maestría y alguna experiencia adquirida en profesional, o sea, etcétera, ¿no? Como que no le va a importar qué hiciste en primaria, qué hiciste en kinder, cosa que créanme que antes sí pedían. O sea, antes sí era de que, ah, mira, tiene un reconocimiento de mejor promedio en primaria. Y dices tú, pues sí, en primaria pudo haberse muchas razones, ¿para qué lo quieres ahorita? Pues en México antes, entre más reconocimientos, más logros tuvieras, todos se iban directo a un currículum. Entonces ya, gracias Omar por compartirnos que ahorita en las escuelas, o al menos en su escuela, les están enseñando que si ya tienen más de dos hojas, descártenlo. Entonces, pero como les digo, obviamente depende del puesto, ¿verdad? Si estás aplicando un puesto de mucha experiencia, tres, cuatro hojas es válido. O sea, de hecho, te digo, en Estados Unidos, que son todavía más estrictos con la cantidad de hojas, piden una hoja por cada diez años de experiencia. Entonces, si ya llevas trabajando treinta años en la industria y nada más tienes media hoja, una hoja, pues sí está medio raro también. Entonces, no se preocupen, es más o menos eso en promedio. Solo para que, pues yo sé que la gran mayoría de la gente que escucha este podcast tiene entre dieciséis y veintidós años. Este, entonces, muchos estamos apenas entrando a la carrera o saliendo de carrera. Entonces, pues es importante dejar las cosas bien en claro. Que nosotros, que no hemos trabajado en la industria o tenemos muy poco de tiempo trabajando en la industria, con una hoja es más que suficiente. Créanme, si cabe, eliminen espacios innecesarios y todos los headers y todo lo demás que hace que se vea muy, muy grande. Aunque sea amontonado, pero lo elegible está bien. Y bueno, pues el día de hoy decidí realizar este episodio para ti, mi amigo Foranio. Sé que si no eres Foranio dirás, debería de escucharlo, debería pasar tiempo, pues como veas. Yo digo que a lo mejor vas a aprender muchas cosas, porque voy a tocar varios temas interesantes, varios temas personales. Es algo muy, muy importante. Si estás pensando algún día a lo mejor hacer un intercambio, todavía no lo has vivido tú, pero dices, quiero hacer un intercambio, quiero trabajar fuera del país, quiero tener diferentes experiencias internacionales. Pues a lo mejor aunque no seas Foranio, en estos momentos, pues dices, te puede servir este podcast de algo. Y tú, querido Foranio que me escuchas, este va a ser un espacio para reflexionar. Es un espacio para que pensemos sobre las diferentes experiencias que hemos vivido, cómo nos hemos sentido, cómo hemos conseguido grandes cosas y cómo vamos a seguir trabajando duro para seguir sacándolo adelante. Y créanme decirles que esto es muy importante. Muchas veces no nos detenemos a pensar esto cuando estamos fuera de casa o no nos damos cuenta de todos los beneficios y cosas que tenemos en casa, que simplemente son algo invisibles. Son algo comunes. Es literalmente la frase que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Así créanme que cuando estás de Foranio, o sea, fuera de tu país, fuera de tu ciudad natal, estás viviendo en otro lado, te das cuenta de muchas cosas que tenías en casa que dabas por hecho. Y hasta que estás en ese momento que dices tú, lo necesito, te sientes solo, te sientes sola, dices, ¿qué está pasando? Entonces decidí también platicar de este tema porque estábamos hablando de un tema mental, un tema de sentimientos, un tema del estatus mental, salud mental, porque muchas veces no se toca. Muchas veces la gente te pregunta cómo te fue el intercambio y esperas a ver cosas interesantes como qué fiestas fuiste, a cuánta gente conociste, a qué tanto aprendiste, a qué ciudades cercanas viajaste. O si te preguntan de tu internship durante el verano es, bueno, pues preguntas similares, pero también te agregan qué puestos viste, qué cosas hiciste en el trabajo, qué gente profesional conociste, cuánto dinero hiciste, etc. O sea, hay muchas preguntas que te hacen sobre este tipo de experiencias, pero casi nadie te pregunta sobre cómo te sentiste. Y no solo superficialmente, sino cómo te sentías día tras día, cómo era tu día, cómo cambió tu día a día de estar en tu ciudad natal, por ejemplo, en mi caso Monterrey. Cómo cambió de estar aquí, ahora de estar en esa otra situación. No me malentiendan, no es como que Diego ahorita está triste, está depresivo y quiere hacer este podcast. No, simplemente creo que es algo importante recalcar, porque nada es color de rosa, nada es tan bonito como decir, no manches, me cambié y todo fue perfecto y todo es bonito y todo es excelente como siempre lo había soñado. Nada que ver, siempre hay altibajas, siempre hay momentos que estamos muy contentos, muy felices y días que lo sentimos muy tristes. Entonces, pues voy a empezar a platicar un poquito sobre mi vida. Todo empezó cuando tenía 18 años, al menos en el aspecto de mi vida de foráneo. A los 18 tuve dos experiencias, bueno, sí, dos experiencias grandes, pero tres viajes internacionales. El primero fue ir a China con tres de mis grandes amigos de carrera, Emilio, Sebas y Jera. No fue un viaje de diversión, no fue un viaje de vacaciones. Fueron 21 días en China que pasamos porque ganamos el torneo nacional de robótica, el torneo mexicano de robótica, en la categoría de Robocop Junior, Rescue Maze. Quedamos en primer lugar a nivel nacional, nos dieron el pase a la competencia internacional, que resultó ser en el verano en China. Y, pues bueno, conseguimos patrocinios, conseguimos fondos, seguimos trabajando duro en el robot. Y fue mi primer viaje que hice sin mis papás. Fue la primera vez que dije, adiós, ya estoy grande, tengo 18, tengo que ir a representar al país en una competencia robótica al otro lado del mundo. Créanme que fue algo padrísimo, fue una experiencia inolvidable. Hay demasiadas anécdotas que si nos pusiamos a platicar nada más de las anécdotas de Asia, o sea, bueno, de China, porque fuimos nada más a China. No, buenísimo, tendría un podcast aquí, casi creo que episodio especial de tres horas, ¿verdad? Pero estuvo muy padre esa experiencia, créanme, como mi primer viaje sin mi familia. Fue algo grandioso, nos llegamos a perder, llegamos a tener... Es un país donde China casi nadie habla inglés, nada más la gente joven por lo general sabe algo de inglés, pero los demás no. Entonces, comunicando otras señas y con... no existe ni siquiera Google Traductor allá, o sea... Bueno, en fin, fue una experiencia muy, muy padre. Pero realmente, aunque la estoy contando aquí, pues no me sentí como foráneo. Fueron 21 días, de los cuales aproximadamente 14, 15 días estuvimos ocupados con cosas del torneo. Bueno, porque pues íbamos... ese era nuestro mayor objetivo, ¿verdad? Aunque íbamos a ir a un país que no conocíamos al otro lado del mundo y queríamos conocer, pues nuestro principal objetivo era el torneo, representar a México y que nos fuera muy bien en la competencia robótica. Entonces, casi todo el día estuvimos dedicándole tiempo a eso, lo cual estuvo muy padre. Nos fue muy bien en la competencia, llegamos a obtener hasta un tercer lugar en la categoría de super equipos. Pero pues nos quedaron, ¿qué? 6, 7 días para conocer China. Fuimos a varias ciudades. Fueron unas mini vacaciones. Entonces, realmente, aunque fue un viaje con muchas anécdotas, muchas experiencias, grandes oportunidades y que nos la pasamos padrísimo y aprendí muchísimo, creo que en el aspecto sentimental o emocional me sentí muy bien. Para mí fueron unas vacaciones. Fue un tiempo de pasar con amigos, que sí, aunque era más raro, ahora yo era como mi papá. Yo me acuerdo que siempre de chiquito, en los viajes, mi papá era el que se levantaba bien temprano y nos levantaba todos bien temprano para que nos bañáramos. Y órale, es que está siendo tarde, vamos a desayunar algo, cualquier cosa, y vámonos a conocer. Y éramos de que, papá, ¿qué te pasa? Déjanos dormir y demás. Pues, ¿qué creen? Voy a China, ya no está mi papá, pero ahora yo era el mismo, yo tenía la misma actitud. Yo me levantaba y estaba con mis amigos de que, órale, ya son las 11 de la mañana, ya vamos a perder todo el día, levántense. O sea, realmente, ahí se da uno cuenta que a veces no se, no... Cuando está viviéndolo con su familia, con sus papás, pues no lo ve, ¿no? Hasta a veces se siente uno mal, que es que ¿por qué hace esto mi papá? No me gusta. ¿Por qué hace esto mi mamá? No me gusta. Y ya que se analiza fuera de ese contexto, fuera con su familia, y está teniendo una experiencia similar con amigos, con conocidos, lo que sea, resulta que nosotros somos iguales. Entonces, de hecho, mis amigos siempre me bulean por eso, porque yo le decía, ya son las 11, ya no vamos a hacer nada en todo el día. Porque para mí, mi papá me levantaba a las 7 de la mañana y era, córrele, vamos a aprovechar todo el día de verdad. Este, y ahí estuve acarreando huercos, como ven. Pero bueno, entonces, realmente para mí fueron unas vacaciones. Fue una gran experiencia, aprendí muchísimo sobre mí, me divertí muchísimo, claro. Pero en el aspecto sentimental fueron vacaciones. Fue un momento corto, yo sabía que iba a ir, iba a regresar. Sabía que mi principal objetivo era la robótica. Vivimos el torneo de frente, y simplemente fue disfrutar un poquito la ciudad que nos recibió, y las ciudades aledañas al lugar en el que estuvimos. Entonces, no hubo mucho problema. Las otras dos experiencias que tuve a los 18, fue ir a entrevistar a Microsoft. Ya he contado antes en este podcast, que tuve dos entrevistas a Microsoft en el mismo año, por un error de reclutamiento. Primero fui, o sea, las dos vine a Seattle. Este, fue un error ahí del equipo, que dijeron, bueno, ay, perdón, pensé que estábamos aplicando una categoría. Luego, bueno, ahora sí ya ven a aplicar la categoría que realmente eras. O sea, realmente al puesto que estabas aplicando. Y quería ver que fue algo diferente. ¿Por qué? Fue la primera vez que viajé completamente solo. Sin amigos, sin familia, sin conocidos, nada. Y nadie. Entonces, para mí de hecho fue muchos nervios. O sea, imagínense, Diego, 18 años, está estudiando robótica, tercer semestre. Sube un vuelo, que él no pagó, lo pagó una empresa porque lo quiere entrevistar. Quiere ver si le da empleo durante el verano. Esta empresa es una gran empresa a nivel internacional de software. Bueno, la primera vez que viajo solo, un niño chiquillo, apenas había acabado de cumplir 18 años. Y me estás diciendo, vente solo, vienes a entrevistar con nosotros, una oportunidad increíble. Yo estaba ya súper nervioso. De hecho, me dolió la panza y antes de tomar mi primer vuelo me vomité y todo. O sea, estuvo feísima. De hecho, mi primera experiencia con la entrevista fue algo muy agua, porque yo todavía me sentía muy nervioso, muy mal. No sabía qué estaba haciendo. Era un sueño para mí. Era demasiado para mí en ese momento. Medio me fue bien en las entrevistas. Luego hubo todos los inconvenientes que les digo. Volví a regresar a Seattle. ¿Cómo me sentí en ese entonces? Pues les digo, el primer día, nervioso, por la nueva experiencia, ir a lo desconocido, saber que era una gran oportunidad. La segunda vez más relajado. ¿Por qué? Pues ya sabía la ciudad a la que iba. Ya sabía cómo era el proceso. Ya sabía que si Microsoft estaba diciendo, vuelve a venir a entrevistar, es porque realmente les interesó mi perfil. Si hubiera sido alguien que no tenía ni siquiera esperanzas, pues me hubieran dicho, pues échale ganas, vete para allá, adiós, cuídate. Entonces, yo creo que, y fueron viajes de tres días, pero lo estoy contando porque fue uno de mis primeros viajes completamente solos. Pero créanme que me ayudó mucho a crecer. Me ayudó a darme cuenta de cosas que a veces lo hacían alguien más. Cosas como, mira dónde vas a abordar, mira qué horas es tu vuelo, toma el tiempo necesario para despertarte, para bañarte, para ir a la entrevista, cómo te vas a vestir, cómo vas a pedir el taxi, o sea, todo lo administré yo. Les digo, un viaje de tres días no fue gran problema. Lo vi hasta inclusive como mini vacaciones, una gran experiencia de oportunidad. Si ustedes no lo han hecho, les recomiendo, no pasa nada llegar a volar solo, no pasa nada llegar a tener unas vacaciones solo. Muchas veces queremos mover cielo, mal y tierra para ir con amigos. Sí, uno lo pasa muy bien con amigos, pero créanme que cuando uno viaja solo también se le pasa a gusto, conoce muchas cosas, conoces gente, pasa muy, muy, muy padre. Por ejemplo, ahorita ya estoy como que haciendo un piggybacking, pero cuando fui a Europa con mi mejor amigo, hubo días que él se quedaba en el hotel y yo me iba solo a conocer cosas. Y estaba bien, no pasaba nada. Conocía gente, platicaba con gente ahí en la calle o en ciertos restaurantes, etc. O si no, había días que ni siquiera platicaba, nada más me iba yo, conocía cosas, tomaba fotos, disfrutaba de una vista en el parque y ya. O sea, no pasa nada. Se lo recomiendo mucho como experiencia, no le tengan miedo a la soledad. Es buena y es fácil de disfrutar. Pero, ahora sí vamos a cambiar un poquito de categoría, porque no es lo mismo ir a unas vacaciones a una ciudad que no conoces, una ciudad donde todo tu tiempo se lo vas a dedicar solamente a conocer, a ir a una experiencia distinta. A mí me tocó vivir tres internships, me tocó vivir un intercambio. ¿Qué es esto? Internships, para los que no conozcan, eran experiencias de prácticas profesionales con Microsoft durante el verano. Veníamos a Seattle, estábamos 12 semanas de tiempo completo trabajando en un proyecto y nos regresábamos a Monterrey. Entonces, estaba muy lejos de casa, no tenía familia. O sea, mi familia no estaba aquí y pues así, estaba trabajando durante todo el día. Intercambio, me tocó ir a la Universidad de Carnegie Mellon, está en Pittsburgh y era pues igual un semestre. Me fui a vivir a Pittsburgh, estuve estudiando de tiempo completo ahí, llevé todas las materias, carga completa y ya pues presentas exámenes, tus calificaciones y de regreso. Los anoto los dos, porque créanme que aunque parezcan que son medio iguales lo que describiste, es muy diferente. Por ejemplo, a mí emocionalmente el primer internship no tuvo cosas negativas. Realmente fueron muy pocos momentos caídos, momentos de tristeza que pude llegar a tener o momentos de soledad, porque sí, hubo tiempo que decía, pues extraño a mi familia, extraño a mi casa, extraño a mi abuelita, extraño a mis tíos, extraño a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mi hermana. O sea, extraño a todos, ¿no? O sea, que te gusta, extraño a mis amigos. O sea, había días que decía, pues sí, aquí tengo buenos amigos, estoy conociendo a nueva gente, pero también quiero ver a mis amigos de la prepa, dónde están, quiero saber qué están haciendo, cómo están sintiendo, etcétera. Pero, algo que me ayudó mucho en mi primer internship, es que era una experiencia nueva. Vine con toda la actitud, vine con ganas de conocer gente. Finalmente, empecé el proyecto de los vlogs, y eso créanme que me motivó y me ayudó muchísimo. Porque al tener un vlog que hacía diario, no podía haber muchos días que dijera, ah, pues nada más me quedé sentado en la casa, me quedé de brazos cruzados en la casa. Pues no, ¿quién va a ver un vlog que diga, Diego Garza Vlog en Microsoft? Y ves que todos los episodios eran Diego sentado en la casa viendo Netflix. Pues qué flojera, a nadie le va a interesar eso. Entonces, me motivaba a mí mismo salir a conocer gente, salir a actividades que aunque no conocía a nadie, era, eh, nos vamos a tirar para que ya sea el fin de semana. Bah, me apunto, tengo ganas. Oye, vamos a ir a este tipo de actividad, jugar gocha con otros interns. Bah, no sé ni quiénes son, pero yo voy. O sea, y hasta me apuntaba carros de gente que ni conocía. Era de que, hola, vi que vas a ir al evento, que tienes carro, puedes pasar por mí, te lo agradeceré un chorro, o dónde te veo. O sea, gente que ni siquiera había hablado. Gente que la primera vez que hablé con ella y que lo conocí, fue cuando vinieron a recogerme a mi cuarto. O sea, qué rollo. Realmente fue una experiencia muy padre, conocí a ti con muchísima gente de esa manera. Y también algo que me motivó a mí es que en los blogs tenía un contador de amigos. O sea, todo el objetivo era que en el blog les iba mostrando cuánta gente había conocido. Entonces, cuando estaba en un grupito de gente, la estaba conociendo, era un super icebreaker decir, bueno, tengo que esforzarme, quitarme la pena y decir, por favor, puedes salir en mi blog, quieres salir en mi blog, voy a poner un contador de amigos y quiero saber toda la gente que conocí. Entonces, eso estaba padrísimo porque me motivaba a mí, me inspiraba a mí, acercarme a gente nueva, gente que a lo mejor no lo hubiera platicado, no hubiera hablado y decirle, puedo grabarte para un blog. Créanme que, aunque me dijeran que no, ya era super conversation start. O sea, ya empezamos a platicar porque, ¿cómo que un blog? ¿Y qué estás haciendo? y demás. Entonces, pues la verdad, emocionalmente en ese primer internship, aunque fueron tres meses, doce semanas, fue complicado. Llego había días que extrañaba mucho a mi familia, gente de Monterrey. Me la pasé bien, porque conocí mucha gente, tuve muchas experiencias nuevas, venía con una mentalidad que sabía que era algo temporal, algo de doce semanas, y que no sabía si iba a poder regresar. Porque yo estudié robótica, era un puesto de software, y dije, entonces tengo que pasármela lo más chingón posible, pasarlo todo super bien, dar todo lo mío, y de esa manera disfrutar. Y así fue lo que hice, y pues platicaba con mi familia, con amigos por videollamada de repente. Si no, también por WhatsApp, casi todos los días con mi mamá, y si no, también por videollamada, los fines de semana, etc. Entonces, la pasé yo creo que muy bien en ese aspecto. Ya el segundo y tercer internship ya fue muy diferente, porque te empieza a caer al 20 que es posible que si regreses de tiempo completo. Te empieza a caer al 20 de que si es posible que te siga yendo bien, y que las cosas se están repitiendo. Obviamente no se repetía como que digas tú, ¡ay, la diversión, qué aburrido! No, simplemente era el sentimiento de decir, ¡oh, oh! Estoy aquí otras doce semanas, estoy viendo gente que también, según yo conocí de única vez en mi vida, otra vez están aquí, ellos también regresaron. Yo ya tengo que pensar bien, porque ya no pasa nada, ya no es cualquier cosa lo que pase con ellos. O sea, había gente que yo me acuerdo que el primer internship hubo relaciones medio raras, gente que había tenido algo con otra persona, y gente que había hecho algo con otra persona en una fiesta, etc. Y que dices tú, pues ya, quedó como experiencia de verano. ¿Pero qué pasó? Regresamos todos el siguiente verano. O sea, realmente mucha gente de los que conocí en el verano de 2016, los volví a ver en el verano 2017. Y aquí fue donde cayó el 20 para decir, ¡ala! Si así regresamos todos, es posible que sigamos regresando hasta hacer full time. También van a ser ellos mi grupo de amigos de verdad. Ya no solamente gente conocida, podrán ser mis amigos. Y también no solamente van a ser mis amigos, pues tienes que cuidar ese tipo de amistades, porque cualquier cosa que pasó, ya veías cómo estaban repercutiendo en los demás. Ya veías que gente no se podía ni ver a la cara por lo que había hecho el verano pasado. Y dices tú, ¡órale! Es la vida de verdad. Aunque estés lejos de casa, aunque sean experiencias diferentes, aunque sean experiencias de verano, es la vida de verdad. Entonces, créanme que sí estuvo un poquito más complicado. Digamos que la mente ya era un poquito más enfocada, es decir, ¿cómo trabajo duro para conseguir la oferta de tiempo completo? También ya teníamos un poquito más apaciguado. De hecho, la gente me dice, Diego, ¿por qué no hiciste vlogs desde el segundo verano? Los intenté. Empecé grabando vlogs desde el inicio del internship. Y llegó un punto en que dije, tengo que parar. Tengo que parar porque no estaba haciendo lo mismo que el primer internship. Ya quería llevarme un poquito más relax. Ya quería tener días, que eran tres semanas, y decir, me voy a quedar acostado a ver Netflix. ¿Por qué? Porque ya había una experiencia diferente. Ya me estaba sintiendo distinto. Ya me estaba sintiendo que podía ser mi hogar y que podía ser una oportunidad de verdad. Ya estaba visualizando el que a lo mejor un internship se iba a convertir en una posición de tiempo completo. Que a lo mejor mi vida, a partir de mi graduación, iba a empezar en otra ciudad. Entonces, como que empecé a luchar ahora sí con ese sentimiento interno de ¿cómo voy a luchar para poder sentirme a gusto estando aquí? Porque ahorita les he platicado así de amistades y relaciones, que créanme que es muy importante tener una relación. Digo, yo tuve la ventaja de no tener novia, entonces, pues no, no experimenté todavía eso. Muchos amigos que tenían relaciones, me tocó ver cómo la sufrían. Me tocó ver amigos que tenían relaciones y al parecer tenían relaciones con alguien más aquí en el verano, porque, pues la soledad se siente fea, yo creo. Pero bueno, es un tema muy aparte de cosas muy interesantes que suceden aquí en el verano, pero, pues yo creo que cómo se sentía la gente, cómo uno busca el cariño, busca la compañía, pues también aquí decías tú de que, oye, ¿tú no tenías novio allá en Monterrey? Ah, sí, ok, adiós, no me meto. O sea, hay situaciones muy, muy interesantes que uno se da cuenta en este verano, bueno, en estos veranos, por cómo se siente. Uno no está igual que en casa. Por ejemplo, yo hay mucha gente que considero mis amigos aquí y que me llevo muy bien con ellos y podemos salir y cotorrear, ver una película, cenar juntos, etcétera. Pero cuando estábamos en Monterrey ni nos veíamos, no porque, ah, me cae mal o así, simplemente porque digamos que en una circunstancia distinta no había algo que nos fueras decir realmente somos amigos. Aquí teníamos, pues sí, cosas en común como somos mexicanos en Seattle, tenemos el internship de Microsoft, es todo. Y por este tipo de relaciones ya te van a ir a muchísima más relación que con mucha otra gente que conocíamos en el trabajo o que conocíamos en fiestas, entonces nos sentíamos bien platicando juntos porque nos entendíamos. Pero ya que estábamos en Monterrey, que era donde estábamos con nuestra familia, con nuestros amigos, pues ahí había gente que todavía nos caíamos mejor o que todavía nos entendíamos muchísimo más. Y por eso, pues dices tú, ah, casi no nos buscábamos allá en Monterrey porque había gente que buscabas más, gente que extrañabas más, gente que sentías más acompañado. Pero como quiera, déjenme decirles que es un internship. Aunque tenías otras experiencias que también extrañabas, como les digo, parte de las relaciones, extrañabas, pues sí, la cultura, extrañabas poder ir a una fiesta y bailar reggaetón. Aquí nadie baila reggaetón. Aquí dices tú, ¿cómo bailan en las fiestas si nada más están moviendo la cabeza para arriba o para abajo y se divierten? Y dicen, sí, y si ponen esta música, cantamos. Y tú como que, O sea, realmente, nunca pensé decirlo, pero uno cuando va a fiestas donde no hay mucho reggaetón de este estilo, lo extrañas. Y no soy una persona que ama reggaetón, pero me encanta bailar. Y no había manera de perrear ni de disfrutar así chida la fiesta. Entonces, eso es una cosa que extrañas, extrañas el cariño de la gente. O sea, aquí nadie se saluda de beso, a veces ni siquiera te dan la mano y la gente es un poquito más cerrada. En México, en México llegas y aunque no conozcas al compa, lo ves con la misma playera. ¿Qué pasó, hermano? Qué buena playera. Ahí está la compraste, qué chido, me encanta. Oye, carnal, qué pedo, te he visto que eras de, de del CIDEP, ¿verdad? Nunca platicaste de la prepa, pero sabes que está en la misma prepa. No manches, qué buen pedo, qué bueno que estás aquí, toparte, que no sé qué. Tenemos una cultura mucho de relaciones, muy apegada, muy cariñosa y eso es buenísimo. Entonces, estar lejos, claro que también lo sientes. La comida, ni se diga, o sea, la comida, México bendito, siempre que, o sea, es muy chistoso el stand-up que está, ay, ¿cómo se llama? Sofía Niño de Vergara, que habla de la comida mexicana, que dice que todo está hecha de la misma forma, de los mismos ingredientes pero de diferente forma. Es cierto, tenemos los mismos ingredientes pero sabe todo tan delicioso. Tiene un sazón tan especial. Puedes variar tantas cosas con los mismos ingredientes, o sea, es lo impresionante, es lo que tienes a la mano, los ingredientes de la canasta básica y puedes hacer cosas tan deliciosas que uno llega a un país como Estados Unidos y nada que ver, nada que ver, batallas para cocinarte, batallas para encontrar diferentes cosas. Ah, eso sí, créanme que he mejorado mucho en la cocina. Tengo videos de mi primer internship donde quemaba hasta la comida congelada, o sea, literal, había, no creo que sonó la alarma pero sí me acuerdo que estaba todo lleno de humo que tuve que abrir hasta la puerta por haber cocinado unos nuggets congelados. ¿Tienen chiste? No, pero no sabía cocinar nada y ahorita ya preparo platillos acá bien chidos que asusta hasta el horno y la fregada, o sea, realmente uno va creciendo, va aprendiendo, pero ahora que lo pienso qué divertido. Pero son cosas que uno se enfrenta, uno se enfrenta a ese tipo de situaciones, les digo, en el verano extrañas la familia, extrañas a los amigos, extrañas el tener esas diferentes experiencias de que también en casa, la comida, las tradiciones, pero tienes la particular cuestión de que uno, toda la gente que conoces en el verano está en la misma situación que tú, todos son interns, todos vinieron a trabajar con la misma situación, vienen de casa 12 semanas a trabajar. Sí, había tiempos desfasados, unos empezaron antes, otros después, pero los veías aquí, hacían actividades para conocernos, hacían actividades para que conviviéramos, entonces, aunque te sentías un poco triste extrañando tu cultura y demás, había con quién disfrutar, había con quién pasar el rato, había con quién pasarla bien, todos estamos en la misma situación, todos estamos viviendo una situación diferente de llegar a una empresa que a lo mejor no conocemos, a un equipo que no conocemos, a hacer tecnología que no conocemos, pero cómo aprender, desarrollarnos y aparte divertirnos, teníamos muchas cosas en común, era buenísimo, entonces, aunque había días tristes, aunque había días de soledad, aunque había días que decíamos extraño casa, extraño cosas de la casa, sabíamos que aquí era una gran experiencia, sabíamos que aquí había gente como nosotros, gente que estaba pasando por cosas similares, gente con la cual confiar, gente con la cual platicar y lo más importante, que se iba a terminar, porque tú sabías cuánto tiempo duró la internship, nosotros sabíamos que eran 12 semanas, sabíamos que si para la semana 6 y 7 dices ya no puedo con esto, decías no pasa nada, solo faltan otras 5 o 6 semanas, si decías ya es la semana 9 y bueno, me está encantando, no quiero que nunca acabe, como quiera ya sabías que en 3 semanas se iba a terminar, sabías que tenías que darlo todavía más para disfrutarla y pasarla bien, eso es la ventaja de un intern, o una experiencia, por ejemplo, en mi intercambio fue muy diferente, de esto sí, no voy a indagar mucho en mi intercambio, pero por ejemplo, en ese entonces, la diferencia de lo que le acabo de contar, los sentimientos son muy similares y más porque también fue a Estados Unidos, todo eso lo sentí muy similar a mis internships a Microsoft, pero con la particular diferencia que el grupo de personas que tienes cosas en común es más reducida, ¿por qué? porque sí, pues acá venían 2.000 interns que compartían el mismo sentimiento de que venían a hacer internship en el verano, acá éramos un grupo de 30 personas que iban a Carnegie Mellon a hacer un intercambio, entonces sí, con gente de intercambio, gente de buenos amigos que hice de muchas partes del mundo, con ellos podía pasarla bien, con ellos tenía ese sentimiento de relacionarnos, de entendernos, de cómo es difícil estar lejos de casa, cómo estamos viviendo nuestra experiencia, cómo queremos vivirla al máximo, de vamos a hacernos de fiesta y vamos a pasarla bien, porque era algo nuevo para nosotros, era lo que estábamos buscando, pero ahora éramos un grupo de 30 en lugar de un grupo de 2.000 de dónde escoger, había una bronca en el grupo, que la hubo, y ya te peleas con los 30 y ya no tienes a dónde irte, y la gente de allá de Carnegie Mellon, déjenme decirles que son más reservados, es gente muy, muy inteligente, gente muy, muy astuta, gente que, créanme que esa experiencia no la cambió por nada, aprendió una cantidad de cosas impresionantes, pero muchos son muy antisociales, o sea, ya hay cosas muy sencillas como decirles, va, vamos a trabajar en el proyecto, estamos trabajando ya tres horas en el proyecto, hace hambre, vamos a comer juntos y seguimos trabajando, decían, no, mejor vete tú a comer, yo me voy a comer y al rato nos vemos, tú como que, ¿por qué? o sea, ¿qué te cuesta convivir? ¿qué te cuesta decir? Vamos a platicar tantito o algo que no sea de la escuela y poder pasarla bien, entonces, también tuve ese tipo de choques en Carnegie Mellon, digamos que ahí no me afectó tanto al aspecto emocional, o sea, estaba muy, sí estaba muy afectado en el aspecto emocional, en el aspecto de que era mucho estrés, mucho trabajo, pero me la estaba pasando muy bien, porque estaba aprendiendo muchísimo, y ahí me encanta aprender, entonces, había tantas experiencias que estaba aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo cosas que sabía que nunca en la vida hubiera visto en mi universidad, entonces, la estaba disfrutando, los maestros y la gente era súper abierta en cuanto a temas académicos, podía ir a lo que se llama teacher assistance, asistentes del profesor, que son alumnos que ya has llevado en esa clase y les fue muy bien, entonces iba con los asistentes del profesor, iba con los profesores de sus horas de oficina, me explicaban cosas padrísimo, me sabían, entendían que yo no tenía un background como ellos, no tenía la misma experiencia que ellos o materias que ya habían llevado, entonces, se tomaban también el tiempo de explicarme temas que a lo mejor yo nunca había en la universidad o que por lo mismo no entendía o dominaba, entonces, aprendí muchísimo, muchísimo, me encantó, lo único malo de carne y melón es que mi vida fue la escuela, literal, todos los días me levantaba a las 7 y media, me bañaba, hacía tarea, me cocinaba, cocine todo el tiempo en carne y melón, comí como 3 veces afuera porque era el tiempo para mí para desestresarme, para pasarla bien, para pasarla conmigo mismo, comía, escuela, tarea, 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 dormir, y así se repetía, nada más el sábado iba a salir con los amigos que teníamos de intercambio porque el resto de la semana era mucho trabajo, entonces sí, si había días que me sentía triste o días que me sentía solo o días que me sentía desesperado, era de que bueno, ¿sabes qué? no pasa nada, la hablaba de mi mamá, hubo días que lloré por tarea, lloré por tarea, escuchen qué tan ridículo suena eso, pero obviamente cuando estás de intercambio, cuando estás lejos de la familia, cuando estás lejos de lo cotidiano, uno se siente así, uno se siente atrapado, uno tiene muchos sentimientos encontrados, entonces uno da lo mejor que puede y a veces estalla, a veces se siente desesperado, a veces uno se siente solo, a veces uno se siente que necesita ayuda, o sea, yo me acuerdo haberle marcado a mi mamá llorando y decirle mamá, es que ¿qué hago aquí? este lugar no es para mí, no puedo, no sé si es esto, no soy bueno para esto, que obviamente pues ya ustedes saben cómo son las mamás, son buenísimas para traslizarnos, son buenísimas para demostrarnos cosas que a veces no vemos, entonces, pues así le da uno pues más motivos de seguir, y ahora todo esto que les he contado son de diferentes experiencias de cómo se pueden llegar a sentir o cómo los que lo están viviendo a lo mejor están sintiendo relacionados, si lo están viviendo, háganmelo saber en los comentarios qué es lo que más identificaron y qué otras cosas les ha pasado a ustedes que dicen, ¿sabes qué? no comentaste esto, pero a mí me ha sucedido, creo que es muy importante tener la conversación porque no están solos, creo que llevo ya 30 minutos en este podcast y lo que más quería recalcar con este episodio no solamente era como un episodio de terapia mía para explicarles todo lo que he sentido en las experiencias de intercambio o estando lejos de casa, sino quería decirles que no están solos, quería abrirme ante ustedes para que vean algo que he sentido, algo que he vivido, porque muchas veces la gente ve las cosas superficiales, ve, pues sí, fue un internship en Microsoft, estuvo padrísimo, le fue muy bien, sí, pues fue una de las mejores universidades de robótica en el mundo, claro que le fue bien, y sí, aunque en general me fue bien, hay muchas situaciones personales que uno cómo se sintió, cómo las trató, cómo las sufrió, que decidí abrirme ante ustedes para que conozcan que no todo es color de rosa, que conozcan que si lo estás viviendo ahorita, no es la única persona que lo está viviendo, y no estoy diciéndolo así como que, ay, no te sientes así porque es la única persona que lo está viviendo, no, al contrario, quiero que sientas un abrazo virtual, un abrazo remoto, pero no estoy ahí contigo en este momento, pero creo que sientas un abrazo, decir, yo también lo viví, yo también pasé por cosas similares, y ahorita estoy aquí, ahorita estoy aquí, pude sobrevivir, pude regresar a casa, pude regresar con mi familia, pude pasar buen tiempo, pude ser feliz, puedes hacerlo mismo, disfruta tu experiencia, disfruta tu intercambio, disfruta el momento que estás pasando lejos, porque créeme, es una gran oportunidad de aprender, es una gran oportunidad de experimentar cosas nuevas, es una gran oportunidad de crecer emocional y personalmente, hazlo, hazlo, no te limites, yo sé que es difícil, sé que vas a extrañar casa, yo también lo he hecho, y por eso, te lo estoy compartiendo, podría equiparar el podcast, pero nada más voy a dejar abierto tantito, el cómo me siento ahorita, porque créame, que es muy diferente, y eso sí que no me lo esperaba, ha sido como una bofetada en la cara, el cómo me siento ahorita, trabajando de tiempo completo en Seattle, lejos de casa, lejos de familia, lejos de amigos, y les digo que no lo esperaba, porque dije, bueno, ya tuve cuatro, o sea, tres internships, y un intercambio, ya hubo mucho tiempo que he estado fuera de casa, si lo sumabas, era más de un año que he vivido lejos de casa, entonces dije, pues ya debo estar bien, o sea, ya debo entender cómo va a estar el rollo, pero no, es diferente, es diferente, porque uno ya se da cuenta que aquí la vida, ya no viene es una experiencia, si les hablaba de un grupo reducido en carne y melón, aquí al grupo ya no hay, porque ya vienes de tiempo completo, y sí, mucha gente viene de tiempo completo, pero pues ya sabes que aunque venimos todos de tiempo completo, venimos todos ya quedarnos aquí a trabajar, muchos tienen diferentes ideas, unos se quieren regresar, otros se quieren quedar aquí toda la vida, otros quieren cambiarse de compañía, etcétera, pero todos ya venimos con la mentalidad de estar aquí, ya no, es lo único que tenemos en común, pero ya no hay un tiempo definido cuánto tiempo vamos a estar aquí, ya no puedes sentir, bueno, no pasa nada, que se va a acabar, me vaya bien, me vaya mal, me vas a acabar, voy a regresar a mi casa, a mi vida de antes, no, puedes tomar vacaciones, puedes ir a visitarlos, yo ya fui a visitar dos veces a Monterrey en el tiempo que llevo aquí, una porque tenía que hacer un evento de ese líder y otra porque tenía que ir a reclutar, no fueron tan planeadas por mí, la única que he planeado va a ser la de Navidad, pero pues ya tenía esas experiencias, he ido a visitar la familia, casa, amigos, me siento buenísimo, o sea, padrísimo, padrísimo, pero ya no hay un que se va a acabar, puedo ir a visitarlos, puedo pasar tiempo con ellos, pero yo sé que mi vida ahorita ya está siendo en otro lugar, mis experiencias están siendo en otro lugar, o sea, salgo de la casa, salgo del trabajo, perdón, llego a la casa y hay días que me siento solo, días que me siento vacío, días que ya no es la misma emoción de decir, eres un nincha, vamos a conocer, vamos a salir, vamos a cenar, vamos a hacer todo esto, que tengo que hay tiempo limitado, ahorita ya el tiempo ya es ilimitado, ahorita ya no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí, puede ser un año, puede ser cinco años, puede ser toda la vida, uno ya se siente diferente, siente que tienen que empezar de cero, y la diferencia de empezar de cero en un lugar fuera de tu casa, en comparación de lo que están viviendo por ejemplo mis amigos en Monterrey, es que sí, ellos están empezando con el nuevo trabajo, están teniendo la experiencia de un nuevo trabajo, de un nuevo jefe, de un nuevo proyecto, de ajustarnos a la vida laboral, ajustarnos a los horarios, etcétera, y con todo ese estrés y con toda esa experiencia y a lo mejor frustración y sentimientos encontrados de algo que nunca habíamos vivido, porque trabajar en una empresa no se asemeja absolutamente nada a la escuela, al ritmo de una universidad, de una experiencia de escuela, es algo completamente diferente, ellos se juntan en la tarde, van, se echan unas cheves, se comen unas alitas, platican, se ven, recuerdan lo chido que es su amistad, recuerdan lo chido que es pasarla juntos y ya, se desestresan del trabajo y siguen adelante, uno acá llega a veces con esos sentimientos y no siente todavía esas amistades de verdad, porque es válido, no hemos tenido tiempo aquí suficiente para hacer amistades tan fuertes, yo tengo personalmente la ventaja de que mi rumi es Emilio, un amigo de la universidad que conocí desde el primer semestre, entonces con él sí, con él tengo un chorro de experiencia, con él tengo un chorro de práctica, este, o sea, con él tengo, pues de muchas oportunidades que hemos vivido que me hacen sentir más tranquilo, que me hacen sentir más a gusto, que me hacen sentir más en confianza, pues por lo mismo, que ya hemos pasado tiempo juntos, que ya lo conozco mucho tiempo atrás, que sé cómo es y puedo confiar en él y al menos no estoy empezando de cero, si estuviera empezando de cero todavía estaría peor, entonces, créanme que hay momentos en que uno se siente solo, hay momentos en que uno se siente que no sabe cuándo ver el fin, hay momentos que uno apenas me está cayendo el 20 decir, es que aquí estoy haciendo mi vida, y uno lo siente hasta diferente desde el trabajo, porque pues en el trabajo siempre había la presión constante de, échale ganas y pum, sácalo y no está saliendo, bueno, pues métele diferentes gánimos y trabaja con tal persona porque tienes 12 semanas en el verano y tiene que salir tu proyecto para que acabes y que te sientas satisfecho con lo que hiciste en el verano y que nos hayas ayudado y que tengas tu oferta, ahorita ya tiempo completo es, ok, estamos contratando para resolver problemas y todavía no sale o algo, no pasa nada, piénsalo, busca cómo resolverlo, ahí te va otro problema por mientras, o sea, no estás atachado a un solo proyecto, tienes muchas cosas que hacer, eres mano de obra digamos del equipo, o sea, si ahorita tu equipo estás haciendo un proyecto y tu equipo te necesita que resuelvas un problema, un bug que hubo, vas a ir a hacerlo, tienes que apoyar en todo, ya es una posición indefinida, entonces, créanme que esta es una, digamos que voy a decir la parte de la terapia del episodio, de decirles, no es fácil, no es fácil, y les estoy contando, yo creo que ahorita pues más que nada las cosas negativas, por así decirlo, de como los días tristes, los días que me siento solo, los días que salgo del trabajo, llego a la casa y no siento un propósito, que digo, ¿qué hago? estoy nomás viendo YouTube, estoy nomás jugando a Xbox, necesito algo más, y sí, digamos que esa es la parte complicada de hacer varios cambios en tu vida al mismo tiempo, en este caso fue el cambio de ciudad, el cambio de relocación, junto con el cambio de una experiencia laboral, o sea, del brinco de la escuela al trabajo, entonces son dos cambios muy grandes en la vida al mismo tiempo, ¿por qué? porque son experiencias que se tuvieron que dar, porque son experiencias que queríamos vivir, entonces son muchas cargas emocionales que se tienen que vivir, sigo sin estar solo, sigo hablando con mi mamá, sigo hablando con mi papá, les he hecho una llamada, platicamos de esto, tengo amigos que también les he hecho el grito, a veces ahí con Rulo, le digo, hay unas chaves virtuales, ¿ok? y platicamos, sé, y lo he vivido, que no estoy solo, pero, les digo, como quieras, es válido sentirlo, es válido vivirlo, es válido expresar estos sentimientos por los cambios tan grandes que se está haciendo en la vida, y es temporal, o sea, ¿por qué es temporal? porque, pues ahorita voy a ir, ya he estado conociendo gente, voy a conocer gente con la que me lleve más, voy a empezar a tener más confianza con ciertas personas, voy a empezar a tener más hobbies fuera del trabajo, en el que conviva con gente de aquí, entonces, poco a poquito se va a ir, digamos que borrando esa línea de sentimiento, de soledad, porque ya voy a tener un grupo más aquí de amigos, un grupo más definido de actividades, un grupo más de cosas que hacer, etcétera. Bueno, entonces, algo que me ha tocado platicar, y la verdad creo que es un sentimiento encontrado de todos los que se han estado cambiando ahorita, es eso, que a veces no nos sentimos que tenemos un grupo de amigos que realmente no nos entiende, no sentimos un grupo de actividades realmente definidas en nuestras vidas, porque simplemente es un cambio a lo nuevo, es un cambio a lo desconocido, quiero decirles que es completamente normal. Es normal, es difícil, sí, pero es normal, entonces, no pasa nada, hay que echarle ganas, hay que buscar, poner también de nuestra parte, decir, voy a salir a conocer gente, voy a salir a vivir estas experiencias nuevas, tal vez no tengo tantas ganas, pero me voy a lanzar, este fin de semana yo me voy a lanzar de camping con amigos, con unos amigos que tengo, este, digo, son conocidos, pero créanme que vamos a ir a las montañas nevadas, yo soy bien frelento, no tengo muchas ganas de ir, pero estoy haciéndolo por lo mismo decir, va, me lanzo, vamos a convivir, vamos a pasarla juntos, porque tengo que poner de mi parte también si quiero ser nuevos amigos y sentir esa experiencia, ese motivo de decir, ya salí del trabajo y hay algo más que hacer, entonces, por eso, estoy grabando este podcast en viernes en la mañana, ya se me hizo tarde el trabajo, al rato tengo que conseguir un carro para poder rentarlo y poder irnos de camping el fin de semana, entonces chicos, creo que eso es todo lo que tengo que compartirles el día de hoy, creo que fue un poquito bueno en el aspecto de, de que reflexioné yo también mucho sobre lo que ha pasado en mi vida, aquí si no fue, los temas típicos que Diego toca, de que es que tengo que decirles punto A, B, C y D, nada que ver, ahorita fue, les cuento cómo ha sido mi vida hasta ahorita, cómo me he sentido en mi vida y espero conectar con ustedes, espero que alguien que se haya sentido a veces de cierta manera, aunque inclusive no haya sido foráneo, si has sentido a veces solo, has sentido que tus amigos están cambiando, has sentido que tus amigos no te entienden, has sentido que tu familia a veces no está tan cerca de ti o que los necesitas o los extrañas, etcétera, házmelo saber, házmelo saber en los comentarios del video de YouTube, les digo, Diego Garza, puedes encontrar este episodio, me puedes encontrar también en redes sociales de Gini Lombrín, Instagram, Facebook, Twitter, mándame un mensaje, platiquemos, platiquemos sobre esto, no pasa nada, estoy abierto a todas sus ideas y lo más importante es, como les dije, no estás solo, no estás sola, somos muchos los que nos sentimos así, es la edad por la que estamos pasando, son los grandes cambios que estamos haciendo en nuestra vida que valen la pena, vale la pena esforzarnos por esos cambios, vale la pena vivirlos, vale la pena experimentarlos, vale la pena esforzarnos por ellos, pero no es fácil, no es fácil, pero no estamos, entonces ánimo, les mando un fuerte abrazo virtual a todos ustedes, espero que se cuiden muchísimo, nos vemos la próxima semana si Dios quiere, échenle ganas a la vida, compártanme cómo se sienten, pero chicos y chicas, recuerden, sigan soñando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!